buenos días muy buenas compañeros bienvenido al canal un día más nada estamos de dominguito vale vamos a hacer una jornada de raw fishing ya estamos en primavera por fin y vamos a darle caña y 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 ahora sí y 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 no quieren comer bien hoy el pescadito y está picadita picadita y en y y y y y y y y y Veniendo Mira Mira señores Están llevando el vinilo entero La otra comida arriba Y esta que ha comido abajo La damos desanzolada y la soltamos Vamos señores La damos desanzolada Y la damos al agua Ahí se va Ahora sí ¿La trae? Ahora sí Vamos ¿La trae? Otra doncella A mi niña Con su sudadera nueva Mira ya poquita A ver si Ya la damos desanzolada Y la va a liberar Bueno Para allá para que no lo haga yo Ahí está En la cara Muy bien Bueno Vamos 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 arrancado de la piedra Vamos Y otra doncella Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Sácala Muy bien Aquí en la mano Aquí en la mano Lo tengo Lo tengo ya desanzolada Bueno señores Hemos hecho un doblete de doncella ¿Vale? Lo vamos a liberar Los bebés Venga Avance, ¿no? Ahí Ahí se va Bien Babitas Doncellita Papá que a la mejor se te había metido en la roca Seguro A ver Vamos a ir poquito a poco Mira si está enganchadita Muy Muy bien Muy bien Ahí está Ahí Bien Vamos 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 Uy, está buena Uy, que es buena Uy, que es buena Gorda, gorda Uf, ahora como viene esto Viene por la boca y viene Que sueño Oye Échate una Bueno señores Ya está desanzolada Y la vamos a liberar Venga Ahí se va Vamos Qué bonita No No, sí Ya no, sí Ya no, sí Ya no, sí Yo, yo, yo Tenía picada también Picada Ah Otra vez Otra vez Otra, otra Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí al lado Ahora sí No ve No ve No me queda un sello más guapo Un machito Un machito Un machito Y se va a sortar así seguro Viene por el ASIC Un machito Un machito Y se va a sortar así seguro Viene por el ASIC Donde suena Que bonita es Mirá, señores, qué bonita es Este es color más guapo La vamos a liberar Vamos ahí, en el bloquetito Ahí se va Ahí se va Picada viene otra dompilita más chiquita la ría de doncella no quiere comer otro pescado doncella nada más lo zanzolamos y soltamos ahí se va ahí está la palenta y picadillas, picaditas leves, otra y yo también doblete, doblete de doncella la suya es más grande gracias la mamá y la hija ahí, ahí se va ahí, la piedrecilla y ahí se va a llevar ya la ola vamos ven, ven, chalo y ahí, muy bien sí señor bueno señores, vamos a probar con la gambita más va y vale me ha regalado un layo y vamos a tantearla a ver está la doncella nada más que reventando los vinilos y vamos a probar con la gambita a ver si hay algún sarguito vamos a ver lo que hay por ahí a ver si queremos podemos sacar otra cosa aliento trae otro pescadito otra doncella hasta acá ¿está? Sí ¡sus! o no no y ahí se va la agüita sí, vamos a probar a ver ahí trae otro de la parienta no, 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 no esta tira que no vea esta tira que no vea se anda a reventar vinilo también está buena esta tira perfecto comien está hinchando mía de doncella caja ahí afuera y ahí se va bueno compañeros hasta aquí la jornadita de hoy ya habéis visto ha sido un día difícil nada más que hemos podido rascar las doncellitas hemos estado intentándolo a ver si hay salida otra especie pero no había manera nada espero que hayáis divertido vale que os haya gustado lo importante que hayáis entretenido y nada si os ha gustado dejarme un buen like tanto a mí como a ella vale recuerda estar suscritos para no perderte futuros vídeos no un saludo a todos nos vemos la próxima y buenas pescas y muchas camas